Morena mía Cinco tus continentes, seis las medias caenas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Montenamía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve los que te corro en más de diez he sentido Y por mi parte sobre el arte Lo que me das, dámelo, dámelo bien Ni poco aquí, ni poco aquí Cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerta y me destroza Toda siempre es poca Muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Ay, me mata Me mata y me remata Vamos para el infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerta y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena mía Sisto en felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte Pongo a darte Lo que me das Dámelo Y dalo bien Ni poco aquí Y un poco aquí Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerta y me destroza Toda siempre es poca Muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Ay, me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerta y me destroza Toda siempre es poca Muévete bien Bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Ah, 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 ah Ah, 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 ah